Si no al pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos más que un mundo y más goce. ¿Cómo está eso que usted podría detener a Andrés Manuel para el próximo año? Tú sabes que el amor nos lleva a tomar posturas, el amor a mi patria, a mi país, el amor a México. Yo no quiero ver un México en manos de un populista y de un demagogo, como es el caso de Venezuela. Más vale de ahorita pensarla dos veces, porque son los mismos genes, son las mismas posturas, líderes mesiánicos, falsos profetas con falsas promesas. Y desgraciadamente la gente, en nuestra desesperación porque los gobiernos no funcionan o porque están mal algunas cosas o porque estamos en pobreza, postequimos estos falsos profetas. Yo creo que México tiene que ser muy cuidadoso en la elección del 18, y por tanto yo me he declarado activo, activo trabajando por la democracia en México, porque subsistan esta democracia que hemos creado y consolidado con tanto esfuerzo. Es mucho mejor que cualquier otra cosa. Reconozco los problemas que tenemos en México, reconozco eso que ustedes están reseñando ahí, la violencia, los crímenes, pero no hay punto de comparación, como dijo esta canciller Rodríguez de Venezuela, de que México estaba peor que ellos. No hay punto de comparación, es una ofensa para México. En Venezuela están matando a Manzalva, los pobres están luchando en las calles por la democracia. Esa es una situación que no existe en México, repito, tenemos nuestros problemas, pero cuántas cosas más favorables tenemos, como un aparato de manufactura, que está más grande que todo el resto de América Latina, como pleno empleo, y lo digo con claridad en todo el vacío mexicano, todo mundo tiene un trabajo, todo mundo que quiere salir adelante tiene la oportunidad, en los estados del norte del país, la economía está bien, mientras otras están cayendo detenidas, la de México camina, en las finanzas y los fundamentales de la economía están bien. Hay que ir viendo lo bueno que tiene el país. Don Vicente, ¿pero cómo le va a hacer para detener a Andrés Manuel López Obrador, este personaje que ya lleva varios años y varios sexenios, pues dando su luchita para llegar a la presidencia de la República e instalarse en Los Pinos? Bueno, yo creo que solo con el puro debate, como el puro debate de las ideas, en realidad no es la persona, la persona vive ese sueño de falso profeta, pero lo peor son sus ideas, llevar a México al pasado, aquellos tiempos que ya superamos, entonces el debate, las ideas, el apoyo a México, a los mexicanos, estoy lleno de juventud a los 75 años, con más amor que nunca a mi país, a México, tengo hijos, tengo nietos, amigos, buenas gentes y ciudadanos por todo el país, yo no tengo más que agradecimiento a mi México querido, y repito, ahora que veo Venezuela, digo, no, es posible, aquí todos debemos de activarnos, más que nada en el análisis de las alternativas, en el análisis de los partidos, en el análisis de los candidatos para el 18, yo creo que todos están competitivos y todos van ahí, la fórmula PAN-TRD me gusta, es una fórmula que puede funcionar muy bien, y apoyaré por ese lado, el PRI que tiene candidatos como Luis Videgaray, como Aurelio, como el doctor Narro que anda por ahí, y otros que pueden seguir llevando a México adelante por un camino que, repito, no es el mejor del mundo, no es virtuosísimo, pero tengamos cuidado con lo que ya tenemos ganado.